. Médicos y enfermeros presentaron una denuncia penal ante la PGR en contra del Secretario de Salud de Sonora, Bernardo Campiño, esto por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con los denunciantes, el presunto desvío de recursos se lleva a cabo con el salario de los trabajadores del sector salud y es por un monto de hasta 44 millones de pesos anuales durante los últimos seis años. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. . 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